Hola a todos y todas, ¿cómo está? Hola a todos y todas, ¿cómo está? Y aquí estamos para dar término, para dar fin a este Día del Desafío 2022. Día del Desafío 2022. Desde la Plaza de Valdivia, donde la IND, con todo su staff, sus equipos, comienzan a motivar el movimiento y la participación masiva. Luego nosotros a través del colegio, como iniciativa de la escuela, a las 9 de la mañana programamos con todas y todas los actores del colegio, más vecinos, padres y apoderados, una caminata familiar inclusiva. Hoy día esta caminata educativa terminamos en dos tremendos pulmones de Valdivia que son parte de nuestros territorios, el Parque Urbano del Bosque y el Parque Catrico. Eso lo vivimos en la mañana y luego ahora ya nos estamos preparando para, ahora nos volvemos a unir con el Instituto Nacional del Deporte para armar dos tremendos eventos en el gimnasio de nuestro centro educativo que también bajaron desde la mesa de los territorios. Una que es una actividad que está focalizada a la tercera edad y también a las personas con discapacidad motora. Y ya a las 8 de la tarde es una gran zumbatón. Ahora, ¿por qué la zumbatón? Porque nace también de las actividades propias que la IND tiene en las juntas de vecinos, en los barrios. Por lo tanto, hoy día todas y todas las juntas de vecinos se congregan en el gimnasio del bosque con todos los distintos monitores y finalizamos y cerramos el Día del Desafío en la región con una mega zumbatón. La verdad que hoy día queríamos entregar un mensaje a la comunidad en este Día del Desafío, que es el día que internacionalmente se celebra para poder desafiarnos, para poder hacer actividad física. El último miércoles del mes de mayo lo que tenemos es la posibilidad de hacer este Día del Desafío. Y lo que quisimos hacer es, junto con distintas instancias públicas, con otras seremías, con las municipalidades, lo que quisimos es entregarle un mensaje a la comunidad. Un mensaje que quiere decir que es bueno practicar actividad física, que ojalá las personas se desafíen, que si trabajan en un lugar donde hay ascensor, ojalá suban por las escaleras, que si un día caminan dos cuadras, el otro día puedan caminar cuatro, si andan en bicicleta, que lo sigan haciendo y ojalá desafiarse un poco más. Porque queremos que la gente haga actividad física, porque queremos que la gente se motive y se enamore del deporte y que de esa manera pueda tener una vida mucho mejor.